Más que me dará, todo lo que siempre soñé Que me dirá, el corazón, como es el aire A que tú quisieras, en mi cara a mi manera Poder armarte a mi manera Véngate la noche entera, que irán tus sueños A que tú quisieras, en mi cara a este mundo Eres un río por el mundo Véngate la noche entera, que irán tus sueños A que tú quisieras, en mi cara a este mundo Véngate la noche entera, que irán tus sueños Que irán tus sueños, en mi cara a este mundo Y en mi cara, en mi cara, el corazón, como es el universo Todo el día, el sol tal que se despertara Cada mañana, el corazón, como es el rey Visita el ar, visita la noche entera ¡Suscríbete al canal!